Buenas, vamos a hablar en esta ocasión sobre un tema complicado, complejo, pero siempre necesario, como es la validación. Y vamos a intentar entender conceptos como el de discriminación y calibración. Se trata en esencia de intentar reflexionar y ver lo que se ha hecho y estudiado sobre cómo se pueden validar los modelos. Los modelos que estamos realizando. Y como ya se ha dicho en otras ocasiones, eso va a depender muchísimo de cuál es la pregunta, de qué es lo que pretendemos estudiar. Si lo que pretendemos estudiar es el nicho, si lo que queremos es derivar una hipótesis de nicho para las especies a través de los datos de observación. Si lo que pretendemos estudiar es la distribución potencial y tendríamos que reflexionar o pensar qué es eso de la distribución potencial. Sería algo así como esa proyección del nicho en el espacio geográfico que nos indicaría todos aquellos lugares en los que existen condiciones favorables, en principio, para la presencia del organismo, pero teniendo en cuenta el nicho que hemos averiguado. O si lo que pretendemos es tener una hipótesis de la distribución real del organismo, de la distribución realizada. Que eso significa que no en todas las ocasiones las especies son capaces o los organismos son capaces de vivir en todos los lugares o han sido capaces de vivir en todos los lugares que por su nicho podrían presentar tasas positivas de crecimiento. Si lo que pretendemos es estudiar el nicho de los organismos, pues ya hemos visto que podemos, esto es un espacio bidimensional, tener en cuenta dos variables, imagínense que son temperatura y precipitación, pero podrían ser cualquiera, podría también pensarse en un nicho que fuera hipervolumétrico, es decir, que a efectos de visualización aquí ponemos dos variables, pero podrían ser n variables. Entonces, podemos pensar que vamos a elaborar una hipótesis sobre el nicho, aquí estamos colocando todos los puntos en los que se encontró el organismo y cuáles eran esas condiciones respecto a la variable 1 y a la variable 2. Y podemos pensar en una hipótesis que si nos damos cuenta solamente se fija en los extremos, en los límites. ¿Cuál es el límite en el cual se encuentran observaciones de esta especie en la variable 1? El límite superior y el límite inferior y lo mismo con la variable 2. Y el área que está comprendida dentro de esos límites sería el área habitable, desde el punto de vista del nicho del organismo, es decir, que esas son las condiciones en las que uno puede encontrar observaciones de él. En realidad, se trata de las condiciones ambientales que se obtienen de los lugares en donde se ha observado la especie y asumimos que donde está es donde prefiere estar. Pero tiene algo de tautología eso, ¿no? Eso significa que allí mismo las condiciones son adecuadas porque existe la especie allí. Vale. Pensemos además que esta situación podría ser incluso plantearse algo mejor, porque hay áreas aquí en verde en las cuales los organismos no han sido encontrados, ese organismo no ha sido encontrado, y por tanto son áreas que uno podría decir que no corresponden a su nicho. Entonces, este paralal epípedo que marcamos aquí sería, parece, a priori una hipótesis más acertada del nicho, que ya no depende tanto de los límites, ¿vale? Y incluso podríamos pensar en una aproximación un poco más fuerte todavía, en la cual lo que establecemos es un centroide, un hipervolumen de todas esas condiciones, un hipervolumen además que va a tener un centroide, aquí marcado con esta estrella, y ese centroide serían como las condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque allí encontramos una gran mayoría alrededor de ese centroide de las observaciones. Las condiciones ambientales de ese centroide son las que en principio parece que marcan el óptimo, donde más probable es que se encuentre el organismo. Bien es verdad que ese centroide puede no ser el del organismo y puede ser el de los colectores. Ese es un problema. Y sobre todo tenemos que darnos cuenta que a medida que hemos ido cambiando el nicho, la manera de visualizar nuestro nicho, el de un cuadrilátero hasta un paralal epípedo, hasta un esferoide, lo que hemos hecho ha sido cada vez más depender de dónde se encuentran las observaciones y menos de dónde se encuentran los límites, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre si como tienen costumbre los biólogos, los biólogos publican que de repente se han encontrado el organismo geográficamente apartado y sobre todo bajo condiciones ambientales muy distintas? Pues en ese momento, ¿cuál es la hipótesis que parece que era mejor de las primeras que habíamos hecho? Pues me atrevería a decir que probablemente el paralal epípedo o incluso el cuadrilátero que hemos grabado al principio, que está dependiendo solamente de los límites. Es decir, cuando tenemos una buena cantidad de información y la información es exhaustiva, probablemente podemos ir a hipótesis de nicho esferoides del tipo que hemos mencionado aquí en donde podemos tener en cuenta su óptimo. Cuando los datos son parciales y no son completos, habría dudas de si esa es la hipótesis mejor, ¿no? Bueno, pensemos en que la especie tenga un nicho, cada uno de los organismos que no estudiamos, que tenga un nicho fundamental, aquí puesto como NF, ¿no? Y que ese nicho fundamental, que es el que ella tiene, se puede visualizar parcialmente de diferentes modos. Tenemos a la derecha uno de los modos, es obtengo cuáles son los datos en donde está distribuida esa especie, saco las variables ambientales de esos lugares donde ha sido observada y de ahí derivo un nicho. Me gusta llamar ese nicho, nicho fundamental derivado, que probablemente va a ser menor o igual que el nicho fundamental real, que si nos damos cuenta es una entelequia, algo que es inaprensible, que no podemos abarcar, que no podemos conocer del todo. Ese nicho fundamental derivado de la distribución nos va a permitir proyectarlo en el espacio y sacar una distribución potencial, ¿vale? Una distribución potencial, que aquí ponemos como DP, que será mayor o igual que la distribución real. ¿Por qué? Porque la distribución real también influye en otras cuestiones que no tienen nada que ver con el nicho del organismo, como interacciones competitivas y sobre todo factores históricos, limitantes de dispersión. No he podido llegar a este lugar a pesar de que tiene condiciones para que yo viva en él. Pero hay otras maneras de acercarse al nicho. Se puede intentar uno acercarse al nicho a través de modelos fisiológicos y de esos modelos fisiológicos, es decir, de datos en donde en laboratorio hemos trabajado con el organismo para averiguar cuáles son sus límites y cuáles son sus óptimos y sus preferéndum de temperatura, de luminosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí también podemos derivar un nicho, un nicho fundamental derivado, ¿vale? Que le va a ocurrir lo mismo, que se puede proyectar en el espacio con dificultades, ¿vale? Porque el problema ahí, cuando obtenemos datos fisiológicos, por ejemplo, sobre cuál es el CT+, o la temperatura máxima a partir de la cual empiezas a obtener resultados negativos para la especie o está afectada ese organismo, cuando uno obtiene esas CT+, y esas CT-min, esas temperaturas máximas y mínimas que afectan al comportamiento y a la supervivencia del organismo en los modelos fisiológicos, cómo trasladamos ese valor de CT+, que imaginemos es 38 grados, cómo lo trasladamos al espacio geográfico, con qué variable nos quedamos, cuál es la variable que está explicando ese CT+, la cantidad de temperatura por encima de 38 grados, la isoterma de 38 grados, es difícil hacer la traslación de las temperaturas que obtenemos fisiológicas al espacio geográfico para averiguar dónde se encontraría la frontera que impediría a ese organismo vivir, ¿no? No es nada sencillo eso. Pero lo que quiero decir es que podríamos tener hipótesis de nicho fundamental diferentes, derivadas de los datos de distribución, de los datos fisiológicos, fisiológicos, incluso de modelos biofísicos que tienen en cuenta tasas metabólicas, la relación entre el tamaño y el metabolismo, el hecho de que seas ectotermo o no lo seas, etc. Esas tres fuentes, tres maneras de acercarse al nicho fundamental, cada una de ellas probablemente es parcial. Entonces, si tenemos una hipótesis del nicho y cada una de las maneras de afrontar para conocer ese nicho nos puede dar resultados parciales relativamente congruentes entre sí o no, no lo sabemos, con la dificultad que tiene de trasladar los datos que obtenemos en un modelo de nicho a otro, si eso es así, ¿cómo podemos validar nuestro nicho cuando lo sacamos de la distribución? Con los datos fisiológicos, ya he dicho que es difícil en ocasiones trasladar esos datos fisiológicos a la realidad geográfica, ¿con qué? Si los nichos, el conocimiento sobre el nicho de un organismo lo podemos afrontar de diferentes perspectivas y esos nichos son más menos complementarios, ¿pueden de verdad usarse para validar uno el otro? Esa es una pregunta importante y para afrontarla, para poder conocer si nuestra hipótesis de nicho basada en los datos de distribución puede ser validada con datos fisiológicos, deberíamos de conocer cuál es la congruencia de los patrones fisiológicos con respecto a los patrones de nicho que se derivan de la geografía. Pensemos ahora en la distribución potencial, si tenemos la distribución potencial que sería averiguar el conjunto de áreas que son habitables para un organismo, dependiendo de las condiciones en las que puede vivir, en las que puede tener una tasa demográfica positiva, esa distribución potencial vimos que estaba condicionada por tres tipos de ausencia, los vimos en unas charlas anteriores, o por lo menos que hay tres tipos de ausencias en la distribución de los organismos. Una serie de ausencias metodológicas, que son problemas que no podemos solventar más que con más esfuerzo de colecta y con una mejor planificación del esfuerzo de colecta, hay unas ausencias contingentes, es decir, que son debidas a limitantes de dispersión y cosas por el estilo, es decir, la especie podría estar en ese lugar pero no lo está, podría estar por sus condiciones ambientales pero no lo está porque no ha podido llegar, porque llegó y desapareció, etcétera, etcétera. A sucesos que ocurren una vez y que tienen que ver con la matriz de espacio temporal. Y evidentemente nosotros lo que tenemos es, hemos visto aquí esos tres tipos de ausencia, por ejemplo, aquí a la derecha, ese smile rojo significa que faltan colectas ahí en esa zona, y tenemos arriba unos lugares en el smile azul, unos lugares que son favorables desde el punto de vista ambiental pero que están alejados y que no han sido colonizados. ¿De acuerdo? Y las ausencias buenas, las ambientales, donde no vive el organismo, donde está más allá de las condiciones ambientales. Teniendo en cuenta esos tres tipos de ausencias en la distribución potencial, que es la representación geográfica del nicho derivado de los propios datos de distribución, aquí les pongo otra vez el ejemplo de la primera charla que di sobre mirando un mapa. Aquí arriba tendrían la distribución real, el organismo no está en la península ibérica, no está en Gran Bretaña, no está en el norte de África, y esta sería la distribución potencial, ¿no? La proyección del nicho derivado de los datos de observación. Podría perfectamente vivir en Gran Bretaña, en toda la península ibérica, o en el norte de África, pero no ha llegado a aquí. Si nos damos cuenta, esta distribución potencial es la que se derivaría de unas condiciones especiales, es decir, de que la especie estuviera en equilibrio con sus condiciones ambientales. Ha logrado colonizar todos los lugares en donde puede vivir. Eso significa estar en equilibrio. Siempre se pone en los modelos, cuando realizamos los modelos, que se asume que hay unas condiciones de pseudoequilibrio. Generalmente no hay ningún organismo, es muy difícil que se encuentre en equilibrio completo con las condiciones de su medio. Siempre hay algún factor que le está limitando poder subsistir, obtener poblaciones en todos los lugares en las que podría tenerlo, ¿no? Pero se está asumiendo constantemente esa condición de pseudoequilibrio. ¿Cómo podemos acercarnos a esa distribución potencial? Pues hemos visto que se pueden utilizar, vamos a ver, simplemente los datos de presencia, es decir, cuáles son las condiciones de las observaciones, las condiciones ambientales de los puntos de presencia, de las observaciones de una especie. Estas, muy bien. Derivo su nicho, ¿de acuerdo? Y ahora lo traslado al espacio. Esa sería una manera de definir la distribución potencial. Dependiente de cuáles son las variables que yo selecciono, etc. Son lo que llamamos las técnicas profile, ¿no? Simplemente tienen en cuenta los datos de presencia, no necesitan más. Otra de las maneras sería utilizar datos de presencia y de ausencia. Pero ¿de qué ausencias? Para acercarse a la distribución potencial no podríamos tener en cuenta esas ausencias que hemos dicho contingentes. Y deberíamos evitar las que hemos llamado metodológicas. Solamente podemos tener en cuenta las ausencias ambientales. Es decir, tendríamos datos de ausencia de los lugares en los que ella, esa especie, ese organismo, no parece poder habitar. Es decir, tendrían que ser unos en el interior del espacio del nicho suyo y una serie de ceros que estarían en el exterior. En ese caso podríamos ir a por la distribución potencial. Pero teniendo en cuenta que si el stent, la M, en la que estamos trabajando, la vamos aumentando desde el propio interior de la distribución. Es decir, colocamos ceros dentro incluso de la propia distribución del organismo, que es lo que en ocasiones hacemos cuando elegimos background, absence. O los colocamos en la línea de puntos un poquito al exterior, justo en el exterior de donde se encuentra el organismo. O los colocamos los ceros mucho más lejos de donde está el organismo, del centro y de sus condiciones ambientales. O todavía mucho más lejos. Es decir, vamos aumentando la M cada día más y seleccionando los ceros cada día más lejos, cada momento más lejos de donde están las condiciones que representadas por las presencias. En ese caso vamos a tener diferentes hipótesis de distribución potencial. Es decir, cuando utilicemos unos y ceros, lo importante para sacar la distribución potencial, lo importante es saber qué tipos de ceros, qué ceros son los que vamos a utilizar. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una relación entre, por ejemplo, la abundancia de un organismo o la aparición y su temperatura, uno puede derivar una función lineal sencilla o puede derivar o tener una función un poquito más compleja. En cualquier caso, cada una de esas dos funciones, que es la que vamos a utilizar con nuestros unos y con nuestros ceros, nos va a dar unas predicciones. Y esas predicciones serán mucho más exactas en el caso de esta curva compleja que en la curva lineal. Por eso preferimos algoritmos que son bastante más complejos que una simple regresión lineal, porque se ajusta mejor a los datos. El problema es que si esos datos son buenos, el ajuste más perfecto a ellos es una bendición, estupendo. Pero si esos datos responden a problemas de sesgo, de muestreo, etc., el ajuste mejor a ellos es un mayor problema, si cabe. En fin, no siempre los ajustes y las funciones cuyos algoritmos son mucho más complejos y producen unos parámetros más complicados son las mejores funciones. Sobre todo si cuando faltan datos, al final, los datos nuevos lo que hacen es cambiarnos completamente la función. Si esos datos nuevos nos cambian completamente la función, es más probable que una función compleja cometa un error que una función simple. Teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿cómo podemos validar entonces la distribución potencial? Pues, en mi opinión, podemos validarla con datos independientes. Es decir, con datos que no son los que se han usado ni se tenían cuando se hacía el modelo, que se refieran, en este caso, en la distribución potencial, a otra región que está más allá del área en donde se han obtenido esos datos. La distribución potencial es útil, por ejemplo, para intentar delimitar cuáles van a ser las regiones que una invasora puede llegar a colonizar. Entonces, cualquier dato nuevo sobre esa invasora nos va a servir para corroborar que nuestro modelo ha funcionado bien. Teniendo en cuenta algo muy elemental, y es que las zonas aclimarcadas en rayado, en las cuales el organismo no está, pero la distribución potencial dice que sí puede estar, obtener ahí una ausencia no significa que el modelo sea malo. El modelo, entonces, la distribución potencial no puede validarse con los datos de ausencia porque la especie precisamente no está en equilibrio. Puede ser que no esté en este círculo de acá, en Gran Bretaña, todavía, pero lo va a estar el día de mañana. Eso no significa que la hipótesis de distribución potencial esté errada. No. Significa que todavía el organismo no ha tenido la posibilidad de enfrentarse a ese medio ambiente, a esa región, y poder colonizarla. Y luego tenemos la distribución realizada. La distribución realizada la hemos hecho los biogeógrafos desde hace muchísimo tiempo, compilando todas las observaciones e intentando marcar una línea alrededor de esas observaciones que delimite el rango del organismo. Eso lo hemos hecho muchísimas veces. Ahora utilizamos métodos más complicados para no solamente marcar una línea alrededor de los puntos, sino para intentar encontrar cuáles son los lugares que tienen condiciones ambientales o ambientales semejantes a los lugares de presencia. Es evidente que en la distribución realizada es muy importante el papel de los factores históricos y los limitantes de dispersión. La especie, por ejemplo, en este caso no está, como hemos visto en Gran Bretaña, en Irlanda, no está en la Península Ibérica, en el norte de África o en Turquía. Y los factores que condicionan que no esté aquí cuando aquí parece que existen condiciones similares a las de otros territorios habitados probablemente son factores de tipo histórico o limitantes de dispersión. ¿Cómo validar entonces estas distribuciones realizadas? Es evidente que esas distribuciones realizadas se tienen que basar en presencias, en datos de presencia, y en datos de ausencias. De ausencias ambientales, que estarán en una parte del territorio, y de ausencias contingentes, debidas a limitantes de dispersión, que estarán en otra parte. Y habrá que meter predictores adecuados para poder reflejar ambos tipos de ausencias. Hay que meter predictores ambientales y hay que meter predictores que nos están explicando el por qué no están estas condiciones. ¿Y cómo se debe de validar? Pues evidentemente, igual que antes, con datos independientes, que no son los que se han usado o los que se tenían para hacer el modelo de distribución, pero en este caso habrá que tener en cuenta, al contrario que con la distribución potencial, habrá que tener en cuenta datos de ausencia tanto de la distribución realizada en las zonas ambientales, habrá que tener datos de ausencia ambiental y datos de ausencia contingentes. La validación se tendrá que hacer con datos de presencia y con datos de ausencia. Eso es lo que tenemos que hacer en la distribución realizada. Es un proceso muy similar a lo que haríamos con cualquier modelo para predecir, por ejemplo, quién va a ser el próximo presidente de un país, nosotros lo que vamos a hacer es tener unos buenos datos, preguntarle a un 1% o a menos de la población, bastante menos de un 1%, pero un muestreo equilibrado, razonable, que está repartido por todas las clases sociales, hombres, mujeres, por todos los departamentos, etc. Y ahora con esa encuesta nosotros lo que vamos a derivar es una hipótesis con un más-menos, con un intervalo de confianza sobre quién va a ser el ganador de las elecciones. Pues si somos capaces de hacer eso para cualquier técnica proyectiva o de predicción, también lo podemos hacer para la distribución. Lo que necesitamos son datos relativamente fiables que abarquen tanto los lugares donde está como donde no está y los predictores que nos interesan. Y validarlos con otros datos nuevos que hemos tomado. En todo eso, si nos damos cuenta, no entran para nada las background absence o las pseudo-absence. Hace ya 10 años nosotros escribimos este trabajo en el que hablábamos de cuál era el efecto de las pseudo-ausencias sobre la performance de los modelos, sobre el ajuste de los modelos y la capacidad de predicción que tenían. Y en este trabajo demostrábamos, y yo creo que queda fehacientemente, algo que es relativamente lógico, que cuando tú utilizas ausencias background, repartidas por todo el territorio, cuando no tienes buenas ausencias y haces eso, irremediablemente tienes una estimación, una predicción de la distribución que se parece extrañamente y muchísimo a los propios datos que utilizas. Y que dependiendo de la lejanía de los datos de ausencia con respecto a las condiciones de los de presencia, es decir, coloco ceros más lejanos y cada vez más lejanos, cada vez más lejanos, cada vez más lejanos a los datos de presencia, yo tengo hipótesis de distribución que no tienen nada que ver, que son muy diferentes, que se acercan más a una distribución potencial o que se acercan más a una distribución real. Eso lo pueden ustedes comprobar utilizando Maxen o el programa que les dé la gana, cualquier programa que utilice background. Intenten utilizar background y modelicen cualquier cosa. Pueden modelizar letras, smile, lo que quieran. Y van ustedes a darse cuenta de que utilizando background siempre se obtiene o casi siempre se obtiene un modelo que refleja la realidad. Si esa realidad es buena y coherente, lo que está haciendo el modelo es reflejar algo bueno y coherente. Si esa realidad es falsa, lo que está reflejando el modelo es una falsedad. Es lo que yo llamo la paradoja de la máquina de chorizos, que supongo que muchos de ustedes conocen. Chorizos con buena carne, de puerco, terminan produciendo unos embutidos, unos chorizos excelentes. Una gran máquina con esa carne produce unos chorizos excelentes, pero si a esa gran máquina le introducimos mierda, lo que va a producir son chorizos de mierda. Es importante que se den cuenta entonces de que cuando tenemos ceros y unos, ahora podemos hacer un modelo. Y cuando hagamos ese modelo, ¿cómo lo podemos validar? Ya hemos visto que tiene que ser preferiblemente con datos independientes. Si estos datos no se tienen, hay técnicas de cross-validación o de jackknife, dejando un punto fuera y mirando la observación, cómo se predice en ese punto, o dejando un 25% fuera y haciendo un 75% con el modelo de datos y validando constantemente en ese 25% y repetirlo 100 veces, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero lo importante aquí es que nos demos cuenta de que hagamos lo que hagamos, hay dos medidas para medir la bondad de un modelo. Uno es la discriminación, que es la capacidad de discriminar las observaciones de presencia de las de ausencia. Démonos cuenta de que nosotros lo que introducimos son una variable binomial, unos y ceros, una variable binaria y el output que obtenemos es un output continuo. Ahora tenemos que partir ese output continuo para poder decidir a partir de aquí es presencia, a partir de aquí es ausencia. Y entonces utilizar medidas de discriminación, ¿de acuerdo? Para ver hasta qué punto hemos acertado en las presencias y en las ausencias. Y también hay medidas de calibración que generalmente no se usan, que es la capacidad de que la probabilidad o ese output continuo que nos sale del modelo represente la proporción observada de presencias. Es decir, ese output debería ser un valor mucho mayor cuando en el territorio, en ese lugar, existen muchísimas más presencias que ausencias. ¿De acuerdo? Entonces, las dos maneras de validar son importantes, aunque solamente, básicamente, estemos utilizando las medidas de discriminación. En este trabajo demostramos que existe un trade-off, existe un compromiso. Uno puede ir a por una medida buena de discriminación y entonces falla en la calibración o uno puede ir a por una buena medida de calibración y entonces falla en la discriminación. La discriminación, en realidad, que lo tienen aquí en este mapa rojo, arriba a la izquierda, es como fijarse en los límites. Nosotros, lo que nos interesa es ser capaces de fijar perfectamente cuál es el límite a partir del cual la especie no está o el límite a partir del cual la especie se encuentra presente. Es un mapa de blanco-negro o de binario, otra vez, y que no nos dice nada de lo que está ocurriendo en el interior de esas manchas rojas en este caso, de esas manchas de presencia. Y la calibración, sin embargo, no le interesa tanto discriminar el sí y el no, sino obtener una variable continua que si es probabilidad, lo que está reflejando es la probabilidad de encontrar ese organismo cuando se dan esas condiciones ambientales. La calibración no va tanto a discriminar el sí y el no, sino a obtener una variable continua que tenga sentido. Y ese trade-off existe, de modo que aquí ven en la parte inferior a la izquierda un modelo en los puntitos azules, los fírculos azules, es un modelo que es capaz de discriminar perfectamente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unas probabilidades altas discriminan las presencias y unas probabilidades bajas discriminan las ausencias. Es un modelo que discrimina perfectamente, pero que no está bien calibrado. Sin embargo, este otro modelo que sigue una curva logística es un modelo que está relativamente bien calibrado, ¿vale? Bien, pero sin embargo va a tener dificultades para discriminar en el centro, en las probabilidades de 0,5. Es decir, calibración y discriminación no tienen por qué ir de la mano y uno debe de preguntarse qué es lo que quiere más. Si uno lo que quiere es obtener cuáles son los límites de distribución de los organismos vamos a obtener una buena, intentar obtener una buena discriminación y si uno lo que quiere es obtener una medida de favorabilidad o de probabilidad o de idoneidad continua, vamos a ir a probar mejor medidas de calibración. En última instancia si nos vamos a la calibración que es la inmensa mayoría de los trabajos que se realizan en modelos de distribución y modelos de nicho están relacionados con obtener medidas de calibración nosotros tendríamos unas presencias y ausencias observadas unas presencias y ausencias predichas y ahora haríamos una tabla de contingencia. En esta tabla de contingencia hay cuatro factores las verdaderas presencias true present las verdaderas ausencias ¿vale? Las falsas presencias que lo llamamos errores de comisión ¿vale? Porque deberían de ser hemos dicho que son ceros y sin embargo el organismo el modelo predice que está presente en el organismo son errores de comisión y los falsos negativos que los tenemos aquí que serían los errores de omisión. He puesto un circulito en las verdaderas ausencias para que se den cuenta de que ahí ese factor esa parte de la tabla de contingencia es especialmente importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener tasas de buenas ausencias o true negatives muy altas simplemente agrandando la M. Por ejemplo yo puedo hacer me gusta siempre decirlo yo puedo hacer un modelo sobre los elefantes en Tanzania y utilizar como un éxito del modelo que he predicho que no existen elefantes en la Antártida. Esa es la verdad ¿Por qué? Porque es un modelo que no se queda en Tanzania se queda en toda África y llega hasta la Antártida y de acuerdo he predicho muy bien que no haya elefantes en la Antártida ¿Tiene eso algún valor? Pues ninguno pero mi tasa de acierto en los negativos en las ausencias es enorme por el mero hecho de que simplemente he agrandado la M he agrandado el geographical background en el cual yo hago el modelo. Cuando yo tengo la variable continua que sale del modelo yo tengo una serie de valores que corresponden al 0 y una serie de valores que corresponden al 1 Si yo grafico esos valores no hay ningún problema y esas dos tablas de frecuencia perdón esas dos curvas de frecuencia aparecen bien separadas bien discriminadas yo puedo elegir con facilidad como aquí en la línea de puntos un valor de favorabilidad o de probabilidad que me discrimina perfectamente el mundo de los ceros del mundo de los unos en ese momento no tengo ningún problema es un modelo que calibra perfectamente que se puede calibrar muy bien y que se puede perdón que se puede discriminar muy bien el mundo de los ceros del de los unos el problema surge cuando eso no es así que es en la mayoría de las ocasiones en donde hay evidentemente uno coloca en cualquier sitio un threshold un umbral para discriminar para decir que por debajo de su umbral es el mundo de los ceros y por encima de su umbral es el mundo de los unos y ahí lo que ocurre es que yo tengo unas tasas de buenas ausencias predicho de true negatives y de true positives que son que los puedo definir pero también tengo una tasa de falsos negativos a partir de esta línea roja yo he dicho que esto es negativo cuando en realidad esta parte de acá son positivos y aquí yo tengo una tasa de falsos positivos a partir de esta línea yo he dicho hacia la derecha que son positivos cuando en realidad son valores negativos es en ese caso cuando la matriz de contingencia va a tener esos valores que nosotros marquemos ahí dependiendo del umbral que decidamos colocar ¿cuál es el umbral ideal entonces que decidamos colocar? ¿cuál es el umbral que debemos elegir? porque si uno está decidido a predecir bien las presencias el umbral mejor puede ser uno y si uno lo que le interesa es predecir bien las ausencias el umbral es otro y si uno lo que desea es darle el mismo peso a las presencias que a las ausencias el punto de corte ideal en esa variable continua es aquel en el cual la sensitividad que es la tasa de acierto en las presencias y la especificidad que es la tasa de acierto en las ausencias son iguales esta línea amarilla nos marcaría el punto óptimo de corte siempre y cuando pensemos que queremos tanto acertar en las presencias como acertar en las ausencias y darle el mismo peso a unas que a otras ese umbral en el cual sensitividad y especificidad tasa de acierto en las presencias tasa de acierto en las ausencias ese umbral es el que se marca aquí con este punto ¿qué es este cuadro que vemos aquí? este cuadro que vemos aquí nos pone por un lado la sensitividad la tasa de acierto en las presencias y por otro lado el inverso de la especificidad ¿vale? el inverso de la especificidad que es los errores de comisión el inverso de la tasa de acierto en las ausencias ¿vale? cuando colocamos los valores estos a diferentes umbrales yo tengo una variable que oscila imaginemos continua del modelo entre 0 y 1 y la voy partiendo en 100 trozos ahora en 0.01 0.02 0.03 0.04 y en cada uno de esos umbrales que coloco yo saco cuál es la tasa de acierto en las presencias y cuáles son los errores de comisión y voy graficándolos voy graficándolos cuando yo los grafico para por ejemplo 100 valores voy a obtener esta curva esto es lo que llamamos la curva ROC y el área bajo esta curva roja que tenemos aquí sería el AUC el AUC el área bajo la curva ¿de acuerdo? un AUC de 0.05 significa esta línea punteada que va desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha y ese es un AUC que no permite discriminar mejor que el azar es igual todo lo que se separe de esta línea significa una buena discriminación ¿por qué se ha utilizado la AUC? bueno la AUC se ha utilizado porque no sabíamos cuál era el mejor o el más conveniente tres col para partir los datos continuos predichos y entonces lo que hacíamos era utilizar independientemente de cuál sea el tres col que vamos a utilizar cuál es el mejor el mejor modelo bueno pues aquel que funciona mejor independientemente de donde yo ponga el punto de corte ahora sabemos que ese punto de corte ideal es aquel que minimiza la diferencia o igual a sensitividad y especificidad y por tanto como son iguales la diferencia entre ellos es cero ese punto corresponde acá si nosotros tuviéramos ese punto en la esquina superior izquierda arriba significa que es un modelo que bajo todas las circunstancias discrimina estupendamente tanto las presencias como las ausencias yo les aconsejo que se lean estos trabajos que les menciono aquí abajo para que entiendan mejor el concepto de la curva ROG de la AUC y de por qué este el valor de sensitividad y especificidad cuando se elige ese threshold que minimiza su diferencia es el que mejor funciona de hecho esa sensitividad ese valor de sensitividad o de especificidad en el momento en ese threshold que minimiza su diferencia es casi una medida que es mucho mejor que la AUC porque la AUC cuando uno grafica ese threshold como medida de validación respecto a la AUC uno se da cuenta que el AUC cuando tienes valores altos no tiene la capacidad de discriminación que cuando tienes valores bajos es decir distinguir entre un modelo que tiene un 0,89 y un modelo que tiene un 0,92 es casi no vale porque esos tienden esos valores tienden a sintotizarse y en ese caso funciona bastante mejor la sensitividad cuando el punto es el que minimiza la diferencia entre sensitividad y especificidad todo esto lo estamos haciendo estoy explicando intentando explicar las medidas de validación para la discriminación no para la calibración cuando se tienen buenos unos y buenos ceros buenos unos y buenos ceros que se utilizan para hacer el modelo y buenos unos y buenos ceros que se utilizan para validar el modelo aquí tenemos otra vez la matriz de contingencias famosa y he marcado con circulitos los valores de la matriz de contingencia que dependen de la existencia de ceros observados y predichos este este es un trabajo clásico en el que se revisan todos los los modelos las medidas que se utilizan que se han utilizado generalmente para ver la bondad de las predicciones en los modelos de distribución es un trabajo clásico y fundamental y aquí tenemos todos los los las medidas de esa confusión de esa materia de confusión que se pueden utilizar a la hora de elaborar diagnósticos sobre la bondad de los modelos y aparte les he colocado aquí abajo lo que se llama el true skill statistic que en realidad es un índice muy antiguo que se llamaba el índice de Joden que es descrito hace más de 50 años quiero que se den cuenta de que todo lo que ahora va a aparecer marcado en rojo son parámetros de esas funciones para calcular estas medidas que dependen o bien de B o bien de D es decir que dependen de la información de las ausencias en realidad lo único que podemos obtener cuando no tenemos ausencias el único valor que podemos obtener es la sensitividad que es la tasa de acierto en las presencias vale y la tasa de falsos negativos vale que es el total de falsos negativos que tenemos C respecto al total de unos que habría no es decir si no se tienen datos de ausencias no se pueden calcular las medidas para de clasificación de ajuste de bondad en la clasificación de los modelos predictivos y este es el trabajo clásico por el cual yo he sido muy citado este que es una pequeña tontería y en última instancia lo que viene a decir es que no podemos discriminar las medidas de AUC están dependiendo de cuál es la cantidad de ausencias que se utilizan y si hacemos modelos modelos en los cuales las background absent o las ausencias aunque no sean background se sacan fuera por fuera en un área en un territorio muy grande nosotros irremediablemente vamos a tener valores de AUC muy grandes muy altos y cuanto menor sea el área de distribución que utilicemos y más cercanas estén las ausencias al mundo de las presencias peores modelos de AUC vamos a tener peores valores de AUC es decir el AUC es muy dependiente como la especificidad de la tasa de acierto en las ausencias y es muy fácil acertar que no hay elefantes en la Antártida y ampliar mucho el tamaño de la distribución respecto al de la especie que queremos es una medida es una manera perdón de poder tener AUCs altos ustedes quieren tener un AUC en su modelo alto sí pues háganlo en un rango de distribución en un espacio que sea bastante mayor que el espacio en el cual vive la especie que a ustedes les interesa esto ha sido curioso porque Hitmans ha logrado ha hecho un trabajo que es por supuesto muchísimo más citado que el trabajo clásico de Jane Eyel y colaboradores en el cual que significó la explosión de Maxsen y de otros métodos de este tipo en donde hace vuelve a repetir absolutamente los mismos análisis que se hicieron en el trabajo de él y colaboradores pero en este caso utiliza lo que él llama eliminar los sesgos espaciales en la calibración para calibrar exactamente en el área alrededor del organismo para evitar el problema de no hay elefantes en la Antártida para tener una medida de la calibración que no dependa del estén geográfico del organismo respecto al estén del área en el que examinamos y cuando hace eso se da cuenta de que esos modelos que eran supuestamente excelentes o esas técnicas que eran supuestamente excelentes no lo son tanto yo les aconsejo que lean el trabajo de Hisman que por supuesto es muchísimo menos citado y conocido que el trabajo general les pongo un ejemplo imagínense que tienen una especie con 100 presencias y con 10.000 ausencias esas ausencias ¿por qué las he puesto 10.000? bueno pues las he puesto 10.000 porque generalmente no tenemos tenemos más dificultades para encontrar buenas ausencias que mal que que otra cosa es mucho más difícil obtener buenos datos de ausencia pero imaginemos que lo que hacemos es ampliar muchísimo el área de trabajo para que tengamos este ausencias verdaderas fuera de muy lejanas al mundo ambiental de las presencias es decir o hagamos un background absence en un territorio en una M muy grande si tenemos eso 100 presencias y 10.000 ausencias imagínense que tienen un modelo con una sensibilidad del CER99 es decir una tasa de acierto en las presencias altísima y una especificidad también del CER99 es decir una tasa de acierto en las ausencias altísima bueno si tenemos una sensitividad del CER99 y tenemos 100 presencias significa que tenemos una falsa ausencia ¿vale? una ausencia que está mal una ¿vale? imaginemos que tenemos una especificidad del CER99 bueno pues vamos a tener de las 10.000 vamos a tener 100 falsas presencias ¿vale? 100 ausencias que van a ser colocadas como presencias ¿eso qué significa? bueno pues multiplicar por 2 el área de distribución porque teníamos una especie que tenía 100 presencias y ahora tenemos otras 100 falsas ausencias es decir leemos aunque podemos obtener unos valores de sensibilidad y de especificidad enormes y por tanto un valor de AUG enorme grandísimo y sin embargo eso significa que hemos incrementado por 2 el área de distribución del organismo ¿por qué motivo? pues simplemente porque hemos colocado un estén enorme ¿vale? un estén muy grande comparado con el mundo de las presencias que directamente nos aboca a tener valores de bondad del modelo que son que sobre representan la realidad es decir este es un caso típico de poder predecir no hay elefantes en la Antártida y como eso produce valores de sensibilidad AUG y especificidad altísimo entonces ¿qué es lo que se está haciendo? lo que se está haciendo generalmente cuando utilizamos background y tengo que insistir en este tema porque para mí es el tema fundamental de los modelos de distribución y los modelos de nicho lo que se está haciendo es obviar las ausencias y reemplazar las ausencias y si no leanse ustedes por ejemplo el manual de Maxen reemplazar las ausencias por el tamaño del área es decir el modelo en vez de tener datos de especificidad como no puede tenerlo de las tasas de acierto en las ausencias lo que hace es sustituir la especificidad por el tamaño del área y una alta especificidad significa un tamaño de área muy pequeño se hace entonces al final ¿qué es lo que ocurre en el modelo? se trata de elegir aquel modelo que prediga lo más posible la mayor cantidad posible de presencias bien es decir que circunvale todas las presencias del organismo en el menor área posible es decir que produzca un área que se parezca muchísimo a un conbeshull o a un kernel alrededor de los puntos es decir que se parezca muchísimo a los datos propios de observación que hemos introducido así que deberíamos de pensar deberíamos de pensar este ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿cuál es nuestra pregunta? si nuestra pregunta está abocada busca en conocer el nicho si nuestra pregunta busca conocer la distribución potencial la distribución realizada si necesitamos o no necesitamos buenas ausencias para los para el ajuste de los modelos y para la propia validación de los modelos y si en realidad en muchas ocasiones nuestro interés por la validación este es es real ¿por qué digo esto? porque desde hace muchísimo tiempo hemos elaborado mapas de distribución mapas de distribución colocando puntitos dentro de la cartografía que son nuestras observaciones conocidas de cada uno de los organismos estos estas representaciones cartográficas en realidad son modelos son representaciones de una realidad desconocida y esos modelos se validaban no no se validaban se ponía la cartografía era una representación una idealización de la realidad basada en información empírica y se validarían en el momento en que otra persona logra encontrar nuevas nuevos datos nuevas evidencias de la presencia del organismo necesitamos entonces utilizar con unos datos que generalmente no son lo suficientemente cualificados para ellos no tienen la suficiente calidad necesitamos de verdad dar medidas de incertidumbre y dar medidas del ajuste de la bondad de los datos y de la capacidad que tenemos de discriminación no podemos simplemente ser más humildes y decir en muchas ocasiones que lo que estamos produciendo es una hipótesis de distribución que tendrá que ser validada en el futuro y que si la validamos con los propios datos que tienen un sesgo lo que estamos haciendo es validar el propio sesgo debemos de recapacitar debemos de pensar sobre ese asunto y elegir la medida que nos permita conocer qué tan bueno es nuestro modelo dependiendo del objetivo de estudio y de la capacidad de los datos para afrontar la cuestión que pretendemos pues eso es todo muchas gracias a todos y hasta la próxima